La parte de switches. Tenemos tres series de switches con Aracnys. La línea 110, que son los switches, los entry level, llamados unmanaged. Les quiero resaltar que, a diferencia de gran parte, sino todos los switches unmanaged que encuentran en el mercado, la línea unmanaged de Aracnys viene con oversee. Viene con la capacidad en automático, conectando solo el switch, de poder tener algunas funciones básicas de gestión, de monitoreo a través del cloud. Otros switches unmanaged son una caja negra y no les permiten de ver nada, ni siquiera si están encendidos o si están comunicando o lo que fuera. Con la línea 110, como decía, este switch tiene, digamos, no lo podemos llamar un switch managed porque no tiene características de layer 2, pero es una máquina que igualmente pueden monitorar y, digamos, pueden gestionar algunas funciones básicas desde cloud con oversee. Luego contamos con la línea 210, una línea muy, muy competitiva de nuestro punto de vista. Es prácticamente managed y les haré ver luego en una tabla por qué no podemos llamarlos managed, pero es un switch prácticamente layer 2 con soporte IGMP y multicast, por lo que puede ser ya utilizado tranquilamente con Binary, por ejemplo. Una cosa que quería decir de la línea 110 es que tiene un formato bien compacto y eso lo hace bien útil a la hora de necesidad, digamos, cuando tengan que utilizarlo en espacios reducidos. Y bueno, decía, 210, de nuevo, un switch prácticamente managed, es un, tiene tantas de las funciones del layer 2, por lo que lo pueden usar tranquilamente con Binary, por ejemplo, para lo que es distribución de video y sobre todo un posicionamiento de precio bien, bien interesante. El 310 es un switch completamente, que tiene todas las características del layer 2, por lo que lo llamamos managed, es un switch certificado layer 2. Gigabit en todas las puertas y eso es lo mismo para el 210. Sobre todo la diferencia entre el 210 y el 310, las diferencias que van a encontrar, es sobre lo que viene llamado el budget POE, entonces la capacidad del switch de ir a gestionar más dispositivos POE conectados al switch. Y eso lo explico un poco mejor en la próxima tabla. Esto habla, perdón, esto habla del 110 y como les comentaba, las dimensiones, el tamaño de los distintos switches y de cómo son bien compactos y nos permite utilizarlos en espacios, en espacios también reducidos. Entonces, esta es una tabla que agrupa en práctica todos los modelos que estamos agregando a la oferta con Aracnis, una línea 110 unmanaged que va de 5 a 24 puertas. Sí, no, quería aclarar una cosa con respecto a la serie 110. Si se acuerdan en el slide anterior o en este mismo, decía unmanaged plus, fíjense que dice 110 series unmanaged with cloud control. Si es unmanaged, ¿cómo tengo cloud control? Efectivamente es un switch unmanaged plus. ¿Por qué? Porque tiene una dirección IP, es un switch que va a ir a consumir una dirección IP para la conexión al cloud, para la conexión a Oversea. Entonces, no tiene ninguna gestión, no puedo ir a configurar nada de este switch, pero remotamente puedo ver el estado del switch y de las puertas del switch. Entonces, es un poquito más de un switch unmanaged, porque remotamente puedo llegar a tener la gestión y puedo llegar a entender si una puerta está up o down o lo que sea. O sea, el lado nuestro o vuestro dealers nos permite poder diagnosticar remotamente, mientras que contra cualquier otro switch unmanaged esta posibilidad no existe. O sea, es muy competitivo también desde ese punto de vista. Disculpame. No, no, no hay problema. Quería hacerles notar también que todos o gran parte de los switches tienen una opción de, o vienen sin un ventilador o sin una, ¿cómo lo dices, Leo, en español? Sí, sí, sin el ventilador. Sí, sí, sí. Sin el ventilador, por lo que son bien silenciosos y pueden ser instalados mismo en un ambiente vivible. Mientras, por lo general, van a ver que los switches que tienen el POE necesitan del ventilador. Pero bueno, tantas opciones también en el utilizar, en el poder contar con dispositivos sin ventilador, pero no es muy silenciosos y utilizables en ambientes donde tal vez la familia vive y no quiere, digamos, no quiere estar molestada por rumores o ruidos de los distintos dispositivos. ¿Ok? Entonces, hablamos de la serie 110, la sigue la serie 210, que no viene llamado, o mejor dicho, no es un Layer 2, porque le falta en práctica el Access Control List y el Private VLAN. Son dos funciones que les comento y Leo tiene más experiencia en esto. Vienen prácticamente no utilizadas o no son prácticamente necesarias en el 99% de las instalaciones, pero es importante que sepan que no están incluidas o no hacen parte de esta línea de switches. Son muy competitivos, como les decía, como costes. Y teniendo la posibilidad de ir a gestionar VLAN, pero sobre todo soportar el Multicast, pueden ser utilizados sin problema con soluciones como Binary. ¿Ok? Aquí la novedad es que podemos contar también con un switch a 48 puertas, que es una novedad que se agrega con Aracnes, lo mismo para las unidades a 16 puertas. Y como ven, al momento de elegir, tengan en cuenta el budget PoE que soporta el switch. Obviamente, como se hace esto, saben que PoE es 15 watts, PoE Plus es 30 watts. Basta dividir o multiplicar la cantidad de dispositivos PoE y dispositivos PoE Plus o PoE Más que van a estar conectando al switch y eso les va a dar una idea de cuál es el budget que van a necesitar en el switch cuando estén conectados estos dispositivos. Algo más para decir, por aquí leo, la serie 300 está bastante clara en la tabla, pero diría que en práctica tienen la opción con, o mejor dicho, sin y con PoE, donde en las versiones sin PoE van a encontrar una versión siempre a 48 y a 16 puertas, mientras que con la versión con full PoE, con un budget de PoE elevado, llegamos hasta las 24 puertas. De nuevo, una cosa interesante es que de 8 a 24 puertas en el Layer 2, en la serie 300 sin PoE, no viene el ventilador, por lo que de nuevo son unidades muy silenciosas y adaptas a ser utilizadas en ambientes, digamos, donde la familia vive sin molestarlos. Quería comentar también que muchos de estos modelos van a estar disponibles, y lo vamos a ver luego en el sitio, en versiones con puertas frontales o con puertas detrás, con puertas anteriores o posteriores, lo que les permite trabajar con una gran cantidad de opciones a la hora de elegir los mejores productos para los distintos proyectos. Gracias. 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 Gracias.